Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, te lo voy a decir otra vez, porque es que, es que, de verdad, es que nos tomáis por imbéciles a los españoles. El Partido Popular tiene una larga historia, una larga historia de promesas no cumplidas ninguna, y concretamente en los temas que estás hablando, en los temas que estás hablando. El Partido Popular, que llegó al poder de una manera aplastante, en un determinado momento con unas promesas de reducción de impuestos, nos ha colocado los impuestos de las familias, han pasado del 42%, la presión fiscal sobre la familia española, que lo demostramos aquí con cifras, no ha mucho tiempo, el 48,5%. Perdona, perdona, y tú nos estás contando, tú lo que nos estás contando es, lo buena, fíjese lo buena, que es la señora Ayuso, que va a bajar impuestos, va a revisar subvenciones, va a no sé qué, y bueno, claro, y me parece, mira, perdóname, primero, el Partido Popular no tiene ninguna credibilidad, porque tiene una historia clarísima de incumplimiento de todos y cada una de sus promesas. Pero, sobre todo, dice, no, se pasan de 9 a 13, que manda narices, eh, estamos hablando de un incremento de casi un 50% de la consejería, y dice, ya lo quitarán de otra parte, ¿de dónde lo van a quitar? Lo que va a pasar después es que nos van a acabar subiendo los impuestos, y eso es que hasta un niño, hasta un niño de primaria lo sabe. Y en el tema de la memoria histórica, perdona, y en el tema de la memoria histórica, no es solo un problema de que se revisen las subvenciones, es que eso se tiene que acabar, es que eso es una canallada, que no podemos aceptar los votantes de Vox. ¿Cómo narices pueden aceptar la derecha española, representada aquí por el PP y por Ciudadanos? Y por Vox. Y por Vox, la derecha española. Pero ¿cómo puede aceptar que la memoria histórica continúe ni un solo segundo más implantada en determinados, bueno, en donde ellos manden? Es que eso no se entiende, pero bueno, vamos a ver, es que Franco hizo la guerra solo, Franco hizo la guerra con la derecha española. No se ha remontado tan atrás. No se ha fastidiado. Veraderamente, mira, repito, hay cosas por las que de ninguna manera se puede pasar. Y Ayuso mató a Manolete. Ayuso no mató a Manolete, pero Ayuso no sabe sumar o nos está engañando miserablemente. A ver.